Bueno, vamos a caminar un poco por Catonas. Acá en Moreno. Bueno, está todo bien iluminado esto. Acá está el Puente del Arroyo. Que sale a barrio Parque de Moreno, si no me equivoco. Tiene buena iluminación, ¿eh? Iluminación LED. La verdad está iluminado Catonas. Bueno, este es el Puente sobre el Arroyo Catonas. Este es el Arroyo. No se ve nada. A ver con la luz. Ahí está, a ver acá. Arroyo Catonas. Uno de los principales afluentes de Río Reconquista. Bueno, amigos. Les quería mostrar algo del querido barrio de Catonas. Bueno, ya hasta el próximo video. Saludos. Gracias. Gracias.